Muchas gracias, diputada presidenta Dolores Padierna. El conflicto abierto entre numerosos estados y la República Bolivariana de Venezuela ha cobrado en las recientes semanas una singular significación debido al reconocimiento del presidente de la Asamblea Legislativa como presidente encargado de la República de parte de esos países. Entonces, esta crisis afecta a la comunidad internacional en la medida en que implica un enfrentamiento aunque sólo de carácter diplomático entre los estados que proclaman la presidencia de parte de quien no ejerce autoridad práctica y aquellos otros que han manifestado su apoyo a quien tiene a su cargo la administración pública y la jefatura de las Fuerzas Armadas de la República Bolivariana de Venezuela. En este marco de fuerte contradicción internacional, el Gobierno de México ha sostenido una posición acorde con los principios constitucionales de política exterior y con la ya muy larga tradición mexicana en materia de relaciones internacionales. Según la doctrina, el Gobierno de México no reconoce ni desconoce gobierno alguno, mantiene o no relaciones diplomáticas con otros estados, pero sin pretender tener injerencia en las decisiones soberanas de otros países. Esto no significa que a México le sea indiferente la situación de las demás naciones, sino que a su manera de participar en el concierto internacional debe basarse en los principios de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, de conformidad con la fracción décima del artículo 89 de la Constitución Mexicana. La gravedad de la crisis económica y política que sufre Venezuela es de por sí un acontecimiento que impacta las relaciones internacionales, sin embargo, la superación de los graves problemas de ese país debe estar a cargo de los venezolanos y venezolanas, ya que se trata de una crisis interna, en especial porque no se han producido graves agresiones materiales a otros países procedentes del gobierno venezolano. En específico, la interpretación del sistema político de la Constitución venezolana no corresponde más que a los venezolanos y venezolanas, es decir, es de la estricta competencia de los ciudadanos y ciudadanos y ciudadanas de esa república. En este marco, el gobierno de México ha asumido una actitud de no apoyar ni combatir a ninguna de las fuerzas políticas en conflicto, lo cual le permite poder recomendar el diálogo entre las mismas y ofrecer su concurso en caso de que fuera viable, en la búsqueda de una solución incruenta al conflicto que vive Venezuela. Benito Juárez, en julio de 1867, pronunció las palabras que han quedado grabadas en este recinto, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. No somos quienes, motivados por el protagonismo y el deseo absurdo de homologar una situación de una nación diversa, compararnos o asimilarnos para lucrar políticamente cuando aquí mismo se han esfumado argumentos para ser una oposición responsable. Es por ello que se acuerda de parte de esta Cámara. Primero, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión expresa su apoyo a la conducta de neutralidad y puente de comunicación asumida por el gobierno de México frente al conflicto diplomático internacional surgido en relación con la situación interna de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, la Cámara de Diputados se congratula por la disposición de los gobiernos de la República Oriental del Uruguay y de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de los países de la Comunidad del Caribe para abordar la compleja situación que prevalece en Venezuela a través del diálogo para la negociación en un marco de respeto al derecho internacional y los derechos humanos. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado.